Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán se reunieron con el Secretario de Desarrollo Económico Jesús Melgoza Velásquez e integrantes del Gabinete del Gobierno Estatal para exponer las afectaciones y los riesgos que podrían representar para el sector económico la llegada de los nuevos impuestos estatales y el incremento al importe de impuesto sobre la nómina del 2 al 3%. De igual forma, los empresarios escucharon la postura de los funcionarios estatales ante este tema a quienes les presentamos las posibles pérdidas que cada uno de los giros que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán tendrán a raíz de estas medidas recaudatorias.